¿Quieres tener el modo escritorio en tu Xiaomi Pad 5? Pues este es el video que estabas esperando, vamos a hacerlo juntos desde cero Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con la Xiaomi Pad 5 Esta tablet de Xiaomi que me ha gustado muchísimo, ahí ustedes lo pueden ver Vamos a darle un 360 para que ustedes puedan ver lo hermosa que es esta tablet Y no solo es bonita sino que también es bastante poderosa Tiene los altavoces, cuatro altavoces tanto en la parte superior como en la parte inferior Si es que lo ponemos de manera así vertical Entonces es bastante bueno, el procesador que tiene también es bastante bueno Un Snapdragon de la serie 800 y una pantalla que corre a 120 Hz Así que vamos a encontrar de lo mejorcito aquí en esta tablet Y tiene bastantes accesorios como ustedes lo pueden ver Tiene su teclado, que también les comenté que aquí en el teclado me faltaba la letra Ñ No me ha venido el teclado en español Es un producto que Xiaomi me ha prestado así que no hay ningún problema Ustedes cuando lo compren asegúrense que viene el teclado en español Pero lo que vamos a hacer ahora es bastante interesante Ya que ustedes pueden ver aquí funciona completamente bien como una tablet Sin embargo, esta tablet también tiene un modo escritorio de la misma manera que tienen las tablets de gama alta Sin embargo, para eso tenemos que descargar un archivo extra para poder habilitarlo aquí en la Xiaomi Pad 5 ¿Cómo lo vamos a descargar? Ustedes si es que tienen esta tablet lo que van a hacer es van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Les va a aparecer una página así como la que están viendo Solamente tienen que hacer tap aquí en la parte azul Y luego lo vamos a dar tap aquí donde dice descargar de todos modos Solamente nos queda esperar para que descargue este archivo Muy bien, archivo descargado son solamente 8.55 Y le vamos a abrir directamente desde aquí Le voy a dar en abrir y aquí como ustedes pueden ver dice PC Mode Que significa que vamos a tener que instalar esta aplicación en nuestra tablet de Xiaomi En el caso mío me aparece actualización Sí, porque yo ya lo tengo instalada en esta tablet De todas maneras siempre lo vuelvo a instalar juntamente con ustedes Para que vean que no hay ningún problema Y si en caso apareciera algún problema pues lo solucionamos juntos Muy bien, aquí me sale que ya se instaló así que le voy a dar tap aquí en abrir Y me aparece este mensaje que dice cambiar al modo PC Aceptar o cancelar y aquí no mostrar nuevamente Yo no lo voy a habilitar en no mostrar nuevamente Le voy a dar tap aquí en ok Y ustedes van a ver que cambia al modo PC Así es como se ve el modo PC Como ustedes pueden ver nos aparece una barra de inicio bastante parecida al Windows 10 Aquí me van a aparecer todos los programas Bueno, en este caso todas las aplicaciones que yo tengo instalado Como ustedes pueden ver allí están las aplicaciones que tiene esta tablet Ahí hay algunos juegos y algunas aplicaciones de Google también Y aquí puedo salir Y este modo PC tiene bastantes características muy buenas Como por ejemplo aquí en la parte inferior derecha Tiene el botón de retroceso El botón de ir a la pantalla principal Y el botón de la multitarea Vamos a presionar por ejemplo la multitarea Y ahí ustedes pueden ver que me aparece Por en este caso yo tengo habilitado el administrador de archivos Tengo las notas Tengo el Chrome Y también la galería De esa manera yo puedo acceder fácilmente Y cuando estoy por ejemplo en alguna aplicación Y yo quiero regresar a la pantalla principal Solamente presiono este botón cuadradito Y me regresa a la pantalla principal Pero hay algo que se acaban de dar cuenta Cuando yo ingreso a alguna aplicación En este caso la galería Ustedes pueden ver que me aparece en ventana flotante Si es que yo ingreso también al Google Chrome Como ustedes pueden ver Aquí yo puedo minimizar al Google Chrome No lo puedo mantener en ventana flotante Algunas aplicaciones de Google han deshabilitado esta función Y es por eso que no me permite Pero por ejemplo vamos a abrir el administrador de archivos Y aquí si ustedes lo pueden ver Que me aparece en ventana flotante Fersabala Puedes abrir hasta dos aplicaciones en ventanas flotantes No amigos Puedo abrir incluso más aplicaciones en ventanas flotantes Como ustedes pueden ver aquí E incluso me permite Me permiten algunas funciones Como por ejemplo el pantalla completa El regresar de pantalla completa Ahí ustedes pueden ver Aquí está Y también me permite ponerlo en modo escritorio Y es así como está funcionando Bastante interesante ¿verdad? Ya puedo tener aquí las ventanas flotantes Para poder abrir una multarea bastante completa Para poder realizar varias opciones Dentro de la tablet en modo escritorio Sin embargo si cabe resaltar De que no está al mismo nivel Que las tablets de Samsung Que tienen un modo escritorio Bastante bien desarrollado O incluso de las Apple Aquí si a Xiaomi le falta todavía un largo camino De todas maneras Es un buen inicio Es un buen índice de que están Trabajando bastante duro Para hacer este tipo de aplicaciones De verdad está funcionando Casi perfectamente bien Aquí incluso yo puedo redimensionar la aplicación Como ustedes pueden ver Aquí voy a ponerlo en ventana flotante normal ¿Y qué más opciones me permite aquí en la parte inferior? Como ustedes pueden ver Luego de la multitarea Lo que yo me encuentro también es Un área de notificaciones Ya que deslizando de arriba hacia abajo No voy a poder ingresar Ni siquiera a las notificaciones Ni tampoco aquí a los accesos directos A los toggles Ni a ninguna de las funciones de Wi-Fi O Bluetooth Sin embargo Aquí yo tengo las notificaciones Ahí ustedes pueden ver Que ya se descargó el modo escritorio Aquí tengo el clima en mi ciudad Etcétera Como ustedes pueden ver Aquí me aparece el área de notificaciones De esa manera yo voy a tener un acceso Rápido a las notificaciones Y aquí en la hora y la fecha Como ustedes pueden ver Cuando yo hago tap allí Lo que me va a aparecer es El calendario Y puedo tener acceso rápido ahí al calendario El único inconveniente es que aquí Si todavía me aparece en chino Si ustedes lo pueden ver Aparece algunas letras todavía en chino Pero puedo pasearme fácilmente en el calendario Sin ningún problema Eso significa que está funcionando Completamente bien Y en una ventana flotante Sin invadir el resto de la pantalla Como lo hacía en sus primeras versiones Luego tengo aquí la batería Y aquí me aparece el porcentaje de la batería E incluso un acceso directo Para activar el modo de ahorro de energía Y aquí en esta pestañita ¿Qué nos aparece? Pues nos aparece lo siguiente Aquí nos aparecen las cosas Que nosotros necesitamos Algunos accesos directos Algunos shortcuts Para el GPS El Wi-Fi El Bluetooth Silenciar Transmitir O hacer una captura de pantalla parcial Aquí también puedo modificar El brillo De la tablet Y aquí puedo subir o bajar El volumen Como ustedes pueden ver Está funcionando Casi perfectamente bien De todas maneras Le falta optimizar Aún algunas cosas Sobre todo en las aplicaciones Voy a cerrar por ejemplo Esto de aquí Como ustedes pueden ver En todas las aplicaciones Que he abierto Está funcionando bastante bien Si yo abro la galería Lo puedo maximizar Lo puedo minimizar Puedo ingresar al Chrome E incluso puedo salir Y aquí tengo el acceso directo A todas las aplicaciones Por lo general Chico Todas las aplicaciones Están funcionando Perfectamente bien Aquí incluso Yo puedo ingresar A la configuración Y ustedes pueden ver Que está funcionando bien Me aparece en modo vertical Y si yo lo hago Full screen Pantalla completa Ya me aparece En modo horizontal En modo panorámico Y va bastante bien Sin embargo Voy a cerrarlo Como les dije No todas las aplicaciones Están bien optimizadas Y aquí va alguna de ellas Por ejemplo Voy a abrir un juego Uno de los juegos Que yo paso bastante tiempo Es el Gambao Mobile Y cuando yo ingreso Me aparece de esta manera Miren chicos Miren que es lo que sucede Me aparece de esta manera En modo vertical Pero este juego Se juega A valga redundar En modo horizontal Y cuando yo maximizo A modo horizontal Esto es lo que sucede Miren Incluso en el fondo de pantalla Me puedo ver yo grabando Sin embargo Lo que no se puede ver Es el juego Y cuando yo hago Tap en alguna parte De la pantalla El reflejo va a ser En otra parte De la pantalla Ahí ustedes pueden ver Ahí yo estoy haciendo Presión en la parte superior Pero me aparece Un poco más abajo Voy a cerrarlo Y así sucede Con varios juegos A ver voy a abrir Por ejemplo El Genshin Impact Donde está Y es aquí que está El Genshin Impact Lo abrimos Y va a suceder Lo mismo No parece que El Genshin Impact Si está un poco optimizado Recuerden que este juego Es un poco pesado Y quizás por eso Está demorando Un poco en abrir De todas maneras Parece que si lo está Abriendo En el modo panorámico Como les dije No sucede En todas las aplicaciones En este caso Del Genshin Impact Si está funcionando Bien Como ustedes lo pueden ver Entonces vamos a salir Vamos a abrir otro juego Vamos a abrir Por ejemplo El Dash Settle Abrimos el Dash Settle Y aquí me abre Nuevamente en modo vertical Ya que este juego Si se juega en modo vertical Y se juega Bastante bien Como si fuese Una pantalla de celular Pero que pasa Si es que lo maximizamos Como ustedes pueden ver Si lo maximizamos Solamente agranda un poco Pero los costados Ya no llega más Como ustedes pueden ver Llega un tope En el juego Si bien es cierto Me muestra Un poco más de información A los costados No puede ir más lejos De una pantalla vertical Ahí ustedes pueden ver Hace un tope Y ya no llega más Eso significa que el juego No está bien optimizado Un último juego Y vamos a ver Que tal va Para eso voy a abrir Aquí el Crash Y nuevamente Como ustedes pueden ver Me abre en modo vertical Vamos a maximizarlo El juego Y vamos a ver Que es lo que sucede Y ahí está Trata de agregar Un poco de información Aquí a los costados Como ustedes pueden ver Pero de todas maneras Se logra ver aquí El corte en las esquinas Vamos a ponerlo a ver Por ejemplo Aquí a correr Y que es lo que sucede Y como ustedes pueden ver Aquí en los costados No sabe que contenido agregar Aquí agregado ya un poco Con respecto al juego Y esto si está bien Está bien Está bien Pero creo que no se puede utilizar Ya esa parte de la pantalla Aquí por ejemplo Si está bien El juego un poco optimizado Para una pantalla Más larga Se logra ver información Aquí a los costados Sin embargo Es información Poco útil Como ustedes pueden ver No está No está siendo aprovechada Pero si se rescata bastante De que el juego Por lo general Es solamente esta parte Sin embargo Si me está mostrando contenido En este caso El juego Si está un poco optimizado Para las pantallas Grandes Entonces depende también Chicos Como les acabo de decir De los juegos En el caso del Gambau Mobile No está bien optimizado Al parecer Sin embargo Cuando yo salgo De aquí del modo escritorio Por cierto Fersabala ¿Cómo sales del modo escritorio? Es bastante sencillo Vamos a ir aquí A esta esquina inferior Izquierda Y vamos a darle Tab donde dice Exit Aquí Lo vamos a dar Tab Y de esa manera Si nos sale este anuncio ¿Quiere salir del modo PC? Si Le voy a dar en OK O lo pueden dar también Aquí en No mostrar nuevamente Y luego va a salir De manera directa Aquí le voy a dar en OK Y voy a regresar A la versión de MIUI Y cuando yo ingreso Por ejemplo Aquí en Gambau Vamos a buscar Gambau Y aquí está Cuando yo ingreso Aquí si me aparece En modo horizontal En modo panorámico Sin ningún problema Solamente es cuestión De optimización En el modo escritorio Sobre todo Con algunas aplicaciones Por eso les digo Que le falta Aún más desarrollar Esta versión De modo escritorio A Xiaomi Es un gran avance De todas maneras Está un poco verde Está un poco prematuro En comparación A las otras empresas Como son Samsung Y también Apple Aquí si se queda Muy por debajo Con esta aplicación Y quiero hacer énfasis En que solamente pasa esto Con el modo escritorio Ya que por lo demás Esta tablet Si funciona bastante bien El procesador La cámara Como ustedes pueden ver Aquí algunos resultados De la cámara Se ve bastante bien Chicos Estos son resultados Directos de la cámara Y miren Que información Obtengo de la fotografía En un lugar Con luces de fondo Con luz artificial Y a pesar de eso Me da resultados Buenísimos Así que La tablet En si funciona Bastante bien Pero este modo escritorio Que ha desarrollado Xiaomi Aún le falta Pulir algunas cosas Y le falta optimizar Sobre todo Con algunas aplicaciones Pero si a ustedes Les gustaría probar Allí les voy a dejar Aquí abajo En la descripción Para que ustedes vayan Y prueben este modo escritorio En su tablet De Xiaomi Y para ingresar Al modo escritorio Es bastante sencillo Solamente tienes que hacer Tap en esta aplicación Nueva que se te ha instalado Y luego Le damos ok Eso sería todo Ahora vas a ingresar Al modo escritorio Cuantas veces tú desees Y si te gustó este video No olvides de darle Manito arriba Suscríbete en el botoncito De ahí abajo O por aquí al costado Y nos vemos en el próximo video Que va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Conmigo serás a la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Bye bye